¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Esta vez les traigo pues la oleada 41 de Guns Up Solamente tengo 41 mil puntos que me sirven para mejorar tal vez alguna de estas estructuras Sí, la voy a mejorar porque a veces se meten por aquí cuando duran bastante los enemigos Cuando duran bastante la batalla se empiezan a meter por aquí cuando se empieza a romper esta cosa Uy, 125 mil para mejorar una sola estructura Muy caro, bueno, pues vamos a proceder a defender la base A ver Sí, ya, vamos a defenderla de una vez Quería checar otra nueva, mover una torre de francotirador hacia otro lado pero la verdad es mejor luego lo intento Miren, si pueden darse cuenta aquí me dieron una calabacita en el video de un paquete de cartas que es de Halloween Me lo dieron y lo abrí y pues me salió este Pues la puse ahí simplemente como adorno, nada especial Ah, que resistentes eh Multibaja Si quiero matar a esos mueran hijos de bich Los médicos Sobre todo los médicos son unos más cabrones No, ya la van a destruir No, ya la van a destruir Bueno, ya de 502 a 482 ya son 20 enemigos menos No, ya la van a destruir myths Tot! Y Si Futzas Ans JU Y Y Dok Dos 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 ¡Gracias! 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 y bueno pues eso es todo 50 mil puntos por la defensa y 25 mil 84 queda un total de 75 mil 834 por esta oleada que quedamos victoriosos y bueno ahora sí yo me despido espero que les haya gustado y todavía me hace falta mejorar bastante la base, las estructuras, las torres de francotirador, las barricadas, las torretas antiaéreas y conforme vaya mejorándola voy a ir subiendo videos así para estar cada vez que vaya mejorando un poco más voy a ir subiendo videos para cada oleada que me vaya tocando y superando y pues ahora sí yo me despido ahí se ven